Hola a todos, yo he empezado con un montón de energía, pero al final estas cosas tecnológicas parece que te consumen un poquito. Bueno, aparte de todas esas cosas que me ha dicho Paki, muchas gracias Paki, gracias por invitarme al sur, aunque sea por el ordenador, pues soy una profe enamorada de mi trabajo y yo creo que eso es lo que me lleva a hacer un montón de cosas. Pero en esencia, yo llevo 5 años dando clase, entonces me gusta mucho compartir con profes muchas cosas, porque al final siempre aprendo yo más de vosotros. Yo solamente quiero compartir con vosotros las cosas que a mí me funcionan, creo que os pueden ser útiles y tengo algunos ejemplos de aula para que podamos compartir y comentar, pero lo que ha dicho Paki, animaros, cualquier persona que quiera hablarme, que quiera aportar, preguntar, porque hay cosas que no tiene claras, pues encantadísima y muchas gracias por vuestra ayuda hasta que hemos podido volver a conectar esto, ¿vale? Entonces, directamente, pues os voy a compartir y si os vais activando el micro para darme ok de cosas o cualquier cosa, a ver, compartir mi pantalla, ¿verdad? Compartir aplicación de pantalla. ¿Sí? No te oigo, Paki, no te oigo. Sí, sí. Acuérdate de compartirle, saldrá en bucle y pincha solamente la que quieras compartir. Vale, yo voy a compartir toda la pantalla, ¿vale? Y voy cambiando. Voy viendo a vosotros y voy viendo mi presentación. Y un poco así. ¡Uh! Eso, ahora arriba, lo que tienes abierto, vete a la pantalla, donde tienes... Ah, ok. Vale, perfecto. Y lo tengo aquí. Y entonces se supone que ahora ya todo el mundo está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se está viendo, se está viendo. ¿Habéis visto qué bonita que la ha hecho? Que es como una pizarra así. Vale. Bueno, pues nosotros nos hemos coordinado un poquito los ponentes para un poco, pues, ofreceros una batería de herramientas para ver diferentes opciones. Entonces, a mí me gustaría empezar con una herramienta que se llama Mentimeter y mi pregunta que os quiero lanzar para empezar la sesión es, ¿qué herramientas digitales, qué herramientas online, digitales, con registro, sin registro, son las que más habéis utilizado en este confinamiento, ¿vale? Entonces, para esto vamos a utilizar el teléfono móvil. Y lo único que tenéis que hacer, lo explico así porque no sé si alguno de vosotros conoce la aplicación o no. Entonces, veis que aquí te pone, que en tu teléfono móvil tienes que poner esta dirección, ¿vale? www.menti.com Y entonces, una vez que entremos en menti.com, nos van a pedir un código, un código numérico. Y el código numérico que nos pida lo tenemos que introducir, que sería este código de aquí. Paqui, ¿me escucháis, verdad? Sí, te estamos escuchando. Vale. Sí, te escuchamos. Es que como antes me caía y ahora no sé si me caigo o no, y quiero mantener esto abierto, vale, entonces, con el móvil menti.com. Ponemos este código, 577135. Y respondemos a esta pregunta que es, ¿qué herramientas digitales son las que más he utilizado en este confinamiento? Yo, te va a dar 3 opciones, ¿vale? Entonces, tú las escribes, ves, y ya se están mandando. Y entonces, conforme lo vais mandando, se van actualizando y se va haciendo esta nube. Y así yo voy a obtener a primera vista un poco para saber qué cosas conocéis y cuáles no. Yo había usado Genially, Soundcool y Classroom. Os pido que cada uno de vosotros, hay 3 opciones para que podáis introducir y mandar la que queráis, ¿vale? Veis como ya van saliendo y veis también que hay diferentes tamaños, ¿no? Cuanto más grande es el nombre de la aplicación, es que hay más gente que ha coincidido. A lo mejor yo había puesto Genially, pero he coincidido con vosotros. Entonces, lo que va haciendo esa palabra es hacerse cada vez más grande. A ver, ¿qué más? Veo por aquí Canva, Aidoceo, Google Classroom. Pero veis como hay algunas que se van haciendo cada vez más grandes. Serán porque son las más repetidas. Ya las estáis enviando. Y esto, pues, es una nube que a mí me está dando información ahora mismo sobre las cosas en las que me tengo que detener más o las que me tengo que detener menos. ¿Vale? Prezi, Moodle Centro, Open Shoot, ¿vale? Live Worksheet. Yo hay algunas que no conozco, ¿eh? También. Así que luego, cuando, ahora que nos va bien la conexión, luego me explicáis a mí también. Imovie. Vale, estupendo. Bien. No sé si conocíais esta herramienta de Mentimeter, pero quería empezar con vosotros así con ella para presentarla, para que veáis cómo es. Esto nos puede servir como punto de partida al inicio de un tema o como pregunta a mitad de un tema o al final, ¿no? De algunas clases. Y también es chulo porque los niños lo pueden hacer directamente y les aparece, ¿vale? Entonces, como veis, yo tengo la nube aquí y vosotros también la estáis viendo conmigo. Entonces, parece que las favoritas está siendo Live Worksheet, que yo esta no la conozco, no la conozco, Classroom, que yo sí que llevo todas mis clases por Classroom y Geniali con Blogger también. Vale, pues entonces, si queréis, ahora que hemos hecho esta nube, yo lo que voy a hacerme es una captura de pantalla para luego mandarla, porque luego, a final de la sesión del próximo día, la volveremos a hacer para ver si han cambiado las preferencias o con otra pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, voy a continuar, ¿vale? Voy a continuar con mi presentación y lo siguiente que tocaría, que ahora no nos da mucho tiempo, pero yo siempre empiezo mis clases con alguna canción. Entonces, mi propuesta para empezar, después de todo este tiempo que habíamos perdido, pues es levantarnos un poco y gozarlo, porque hay que empezar con buena vibración, con buena emoción y porque a mí escuchar música un poco también me relaja y me predispone de otra manera. Bueno, te voy a decir, yo soy profe de música, ¿vale? Entonces, habríamos escuchado esta canción entera, que es mi grupo que se llamaba Arribraba, y una vez que hubiésemos escuchado esta canción, hubiésemos, o os querría llevar yo, pues a esta reflexión de Bill Gates, ¿no? Que es que la tecnología es solo una herramienta y que para conseguir que los niños trabajen juntos y motivarles, el profesor es lo más importante. Entonces, quería salir con este punto de partida y partir de la emoción, ¿no? Y una cosa que nos ha hecho este confinamiento es un poco replantearnos esta emoción, ¿verdad? Parece que ahora es todo más frío, no se puede tocar, no se puede abrazar, no puedes ver a los niños, ¿no? Los niños que siempre te están tocando, les puedes ver. Y encima nosotros tenemos esa capacidad un poco incluso de leer a los niños, ¿no? Cuando un niño entra por la clase sabemos si le pasa algo, sabemos si está teniendo algún problema o sabemos si está súper feliz. Y entonces ese día, pues a lo mejor puedo intentar tirar más de él. Y lo que nos ha pasado en este confinamiento es que toda esa parte emocional se ha quedado un poco de lado porque es mucho más costoso hacerlo. Sí que es cierto que los profes nos hemos buscado la forma de llegar a todos de la mejor manera posible y también es cierto que ahora entre todos tenemos que ayudarnos para construir juntos y tener una visión colectiva sobre la educación y ayudarnos y ver qué te puede servir a ti. Según mi experiencia yo te cuento, yo recibo cosas que tú me dices, ¿vale? Entonces, a partir de aquí es desde donde yo quería empezar. Seguramente habéis divertido esto, pero me gustaría saber vuestra opinión sobre la tecnología, la emoción y lo que estamos viviendo. Me gustaría escuchando. Me gustaría escucharos un poco a vosotros también. Cómo lo estáis llevando, cómo lo estáis viviendo, cuáles son vuestras inquietudes. Me gustaría escucharlos ahora. Para eso voy a dejar de compartir, a ver si a alguien le apetece libremente contarnos algo, si está de acuerdo conmigo, si no, porque también es lícito. A lo mejor no pensáis como yo, o no os parece bien, o no sé, cómo lo habéis llevado, un poco por conocer cómo ha sido la situación malagueña. A ver, me han levantado la mano y entonces doy paso, ¿no? María José. Sí. Ah, sí. Pues a mí me ha servido para conectar con algunos, a los que conocía menos y otros se han desconectado totalmente. Así que es una frustración muy grande. Algunos se han desconectado totalmente. Y otros pues se han abierto más porque he utilizado algunos calares que me podía comunicar con ellos y han aprovechado pues para abrirse más. ¿Emocionalmente? Pues les ha servido verme, las madres te agradecen que te vean, te agradecen esos mejitos en las correcciones, te comentan, es satisfactorio. Pero es verdad que algunos se han quedado en el camino y me provoca una gran frustración. ¿Sabéis qué pasa? Yo doy clase en secundaria principalmente, como ha dicho Paqui, y doy clase en quinto y sexto de primaria. Entonces, yo he hecho una selección ahora de recursos y de herramientas que nos pueden servir y los podemos adaptar para toda primaria, pero es cierto que yo sí que he notado que ha sido más fácil para los más mayores, ¿verdad? Incluso para los más pequeños también ha sido un poco de carga para los padres. ¿Cómo habéis visto esto? ¿Vosotros cómo habéis llevado eso? Sí, José Carlos, perdón. Bueno, yo es que creo que en este tema hay varios, digamos, hay varias aristas, ¿no? Yo creo que esto lo que nos ha demostrado es que no estábamos preparados verdaderamente, el profesorado en general, yo no hablo solamente en Málaga, hablo de Andalucía, posiblemente en España, no estábamos preparados para lo que era la teleformación y enfrentarnos a la teleformación. Yo creo que se ha visto también el tema de la brecha digital que hay en los centros y que hay también entre el alumnado. Claro, hemos tenido que tirar mucho de padres. Al principio yo creo que hemos abrumado a las familias con la cantidad de deberes que les han llegado. Y después hay otra cosa evidente. Si estamos haciendo este curso, en mi caso, si estoy haciendo este curso es porque quiero recoger un amplio abanico, digamos, un amplio abanico de aplicaciones, de programas, etcétera, porque al final no todo vale. No toda aplicación vale para toda clase de niños. Yo creo que al final hay que buscar aquello. Igual que hacemos con los contenidos, hacemos con los objetivos de llegar a cabo, las competencias, creo que vamos a tener que llegar a ver qué tipos de programas, aplicaciones, son las que probablemente motivan al alumnado y le van a ayudar en función de su edad a poder llevar, pues digamos, adelante la clase. Porque puede ser que en septiembre no encontremos que tengamos que seguir funcionando con parte de alumnado de esta forma. Yo creo que esto es un poco así en síntesis lo que he podido comprobar y he podido ver en esta época de confinamiento. Genial, pues sí, yo creo que coincidimos en eso, que deberíamos de hacer esa recogida o adaptarnos de la mejor manera que sepamos. Yo creo que estamos en eso, ¿no? En ese camino de, pues eso, comentar con otros profes, compartir, recoger, para luego probarlo también. Y luego sabiendo también la casuística de cada alumnado, de cada centro y de cada niño que es totalmente diferente. Guillermo también quería hablar, Guillermo Pérez y María de la Consolación, también tenía esas manitas subidas. Sí, yo, bueno, yo era sobre todo, por lo que tú has dicho también, yo es que soy tutora de primero. Y yo, el principal problema que he visto es que yo al final lo que estoy usando es WhatsApp y con las madres. O sea, que tampoco estoy usando ahora mismo muchas más Teoclar, Rumi y todo eso, pero es que al final yo estoy hablando con las madres. Yo me coordino con las madres porque los niños son muy chicos. Y también se da la casualidad de que aparte de la edad que tienen, es que creo que tampoco tenían ni las madres. Incluso tienen una competencia digital que no saben usar más allá del móvil. Entonces, ahí estamos. Pero bueno, la verdad que no me quejo. Yo estoy muy contenta con, vamos, o sea, que podría ser peor. Podría ser muchísimo mejor también, pero podría ser peor. Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos, ahora mismo la comunidad docente está demostrando también, estamos demostrando que no estamos de vacaciones, ¿no? Al contrario. Y bueno, que al final nuestro objetivo principal y primordial, y por eso estamos en esta profesión, es intentar facilitar y ayudarles a nuestros niños a conseguir sus objetivos y a acompañarles, ¿no? A acompañarles en este aprendizaje. Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo que puede hablar. Y si no, venga, Guillermo. Sí, hola, ¿qué? Pues yo estoy con vosotros. Al principio la verdad que fue bastante raro, porque ahora, pero costó mucho el arranque. Pero la verdad que ahora lo estoy viendo en un punto de vista muy positivo, porque igual que, por ejemplo, yo en el tema de educación física, no sabía uno ya o se veía un poco sobrepasado de qué manera afrontar esto, pero al final yo he tenido la sensación de que hay una parte muy positiva en que había mucho contacto con las familias, te han contado su experiencia, los chiquitos te comentan en el día a día cómo les va, y ha sido un contacto, la verdad, que muy personal y positivo. Y después, por otro lado, más que tareas, yo en el sentido personal estaba mandando, digamos, experiencias. Por ejemplo, me hemos hecho un proyecto de vídeo en común que se veían ellos haciendo deporte en la casa, después en la calle, cositas que después, en decir, retos que ellos hacían en casa ni el personal que los mandaban, y la verdad que yo les estoy sacando la parte positiva. Y con eso me estoy quedando. Genial, sí, yo creo que hemos, comparto contigo, porque además yo soy de música y somos así como los, bueno, si no hacen esto esta semana no pasa nada, ¿no? Y sí que hemos cambiado un poco el objetivo de la tarea, ¿no? O los ejercicios, pues por los retos o por las actividades, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta también un poco de realmente lo importante y qué chulo también lo que comentabais, de un poco acercarnos más personalmente. A mí, por ejemplo, en mi cole los niños llevan uniforme y ahora en las videollamadas, pues veo a los niños tal y como ellos se visten o los veo en su cuarto con, que es una tontería, ya ves tú, pero te da muchas pistas, ¿no?, de los intereses del niño, de la niña, de cómo es, de lo que le motiva. Y entonces, yo quería, lo primero de todo, voy a volver a compartir pantalla, ¿vale? Porfa, si alguien quiere hablar directamente, habla. Entonces, lo primero de todo, quería compartir con vosotros una herramienta metodológica que para mí es, desde que la descubrí hace un par de años, es mi apuesta, mi apuesta más segura, que son los paisajes de aprendizaje, ¿vale? Entonces, mirad, a lo largo de estas dos sesiones he categorizado un poco las herramientas de esta forma. El primer bloque que quiero enseñaros serían los paisajes de aprendizaje, un poco saber lo que son, cómo se aplican y cómo podéis crear vosotros un paisaje, ¿vale? Y yo os voy a ir contando qué es lo que más me motiva y por qué creo que pueden ser muy útiles tanto para la tarea del aula como fuera del aula. Por otro lado, vamos a hacer, he hecho una selección de tres o cuatro herramientas que nos pueden ayudar para crear presentaciones a la hora de comunicarles a los alumnos contenidos, pues hacerlo de forma atractiva. Hay algunas herramientas que incluso ya han salido, ¿vale? Pero, bueno, porque lo tengamos en cuenta, porque lo tengamos en cuenta un poco para saber cómo funcionan y en qué nos pueden ayudar. Luego he hecho, tengo unos ejemplos para que sean los alumnos quienes generen el contenido y aquí estaría adaptado a la edad de primaria, ¿vale? Y os explicaría un poco cómo sería y cómo lo he usado yo. Y la última sección, pues, serían algunas herramientas que nos sirvan para aprender jugando, ¿vale? Mediante el juego también podemos aprender. Así que voy a empezar con los paisajes de aprendizaje. Los paisajes de aprendizaje no son una herramienta tecnológica, sino una metodología que lo que hace es que implica la digitalización, implica también lo que es digital. Y ahora en este confinamiento, pues, nos pueden ser útiles. Para saber cuánto tengo que explicar o desde dónde tengo que empezar, me gustaría saber si hay alguien de vosotros que trabaje con paisajes o que los conozca o que ya lo tenga asumido o si no lo habéis oído nunca o si lo habéis oído pero no sabéis por dónde empezar. Si os abrís el audio y habláis, por mí fenomenal. Ah, os tengo que dar permiso, claro. Vale. ¿No? 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 ¿Vale? ¿Oigo uno? No hace falta que levantéis la mano. Yo tampoco, nada de nada. Yo tampoco he escuchado nada. Nada, nada. En mi centro señal, yo sí lo he escuchado, pero no lo he trabajado. Si he visto compañeras que la han estado trabajando y he visto algo. Y era muy interesante, sí. Sí, el ponente anterior habló de los paisajes de aprendizaje. Los nombró. Los nombró, ¿no? Pero no hemos hablado, no sabemos. No, no lo comentamos, pero sí los nombró. No entró en detalle, no entró en profundidad. Bueno, pues esta era justo la respuesta que quería, porque si me llegáis a decir todos que lo conocéis, pues tengo que hacer como que se me cae la conexión e irme. Entonces, os explico un poco cuál sería el objetivo, cómo empezaríamos un paisaje y los beneficios que tiene, ¿vale? Y entonces para eso os voy a empezar poniendo un vídeo de mi compañera Monse, ¿vale? Porque lo sintetiza bastante bien ahí y a raíz de ahí es un vídeo de dos minutos, ¿vale? A raíz de ahí empezamos a desarrollarlo y os empiezo a contar algunos ejemplos que yo he hecho en el aula, ¿vale? Son dos minutos y por eso lo pongo, ¿vale? Mirad. De todas formas en el chat puedes compartirlo, ¿eh? Vale, pero ahora lo estáis viendo conmigo. Sí, estáis viendo mi YouTube, ¿verdad? Vale, ya está. Mirad, dos minutos. Las escuelas del siglo XXI son para todos y para todas. En ellas, la personalización del aprendizaje es un pilar fundamental. Se fomenta que los alumnos sean los protagonistas de su aprendizaje. Y los paisajes de aprendizaje son la herramienta perfecta para conseguir la individualización y la atención a la diversidad. Si propusieron a sus alumnos aprender dando la vuelta al mundo, boceando por fondos marinos, saltando de planeta en planeta o luchando contra un dragón, ¿crees que te acompañarían en el viaje? Seguramente sí. Si somos capaces de aprovechar la imaginación de los niños y sus deseos de vivir aventuras, podremos crear experiencias de aprendizaje motivadores y sorprendentes. Los paisajes de aprendizaje son una herramienta metodológica que nos permiten combinar actividades de comprensión con mundos simbólicos y así fomentar la imaginación de nuestros alumnos. ¿Cómo llegamos a ello? Vamos a desvelar cinco claves que te ayudarán a crear tu propio paisaje de aprendizaje. En primer lugar, deberás diseñar actividades variadas. Para ello, aprenderás a utilizar las inteligencias múltiples y los niveles cognitivos de Bruno. Posteriormente, crearás diversos itinerarios para que cada alumno decida su camino de aprendizaje. Diseñaremos actividades de diferente profundidad, dificultad... Posteriormente, crearemos un marco simbólico que funcionará como narrativa de los diferentes itinerarios. Después, gamificaremos nuestro aprendizaje. Para ello, emplearemos las técnicas del juego que aumentarán la motivación de nuestros alumnos, como insignias, tablas de puntos, retos... Y para terminar, aprenderemos a digitalizar el aprendizaje. Para ello, utilizaremos diferentes herramientas digitales, imágenes interactivas, plataformas... Para profundizar en estas claves, puedes acceder a los materiales del curso online. Vale. Quería... De poner vídeos en las presentaciones, ¿vale? Pero es que me parece que si nunca lo habíais oído, esto puede ser un resumen que en dos minutos nos puede hacer una idea de lo que es, ¿vale? Entonces, vamos a lo que es la harina, ¿no? Vamos al grano. Fijaros, os he puesto aquí un visual de mi amiga y compañera Lucía, que recoge un poco todo lo que serían los paisajes. No sé si conocéis a Alfredo Hernando. Alfredo Hernando es un psicólogo que hizo en 2017, hizo un viaje por las escuelas más innovadoras de todo el mundo, ¿vale? Entonces, visitó todas las escuelas y los colegios y fue recogiendo y recopilando en un libro que, por cierto, está para descarga online, que se llama así, es Viaje a la Escuela del Siglo XXI, ¿vale? Viaje a la Escuela del Siglo XXI se puede descargar y ahí se recogen los diferentes colegios que él visitó y las principales prácticas que estuvo viendo, ¿no? De todas esas prácticas, la que más le impactó por todo lo que podía, por sus posibilidades, serían estos paisajes de aprendizaje. ¿Qué permiten estos paisajes? Pues estos paisajes permiten la individualización y la creación de diferentes itinerarios para poder llegar al máximo número de alumnos posibles, ¿vale? ¿Y cómo lo va a hacer esto? ¿Cómo hacen esto los paisajes? Pues habéis visto que combina, por un lado, la taxonomía de Bloom y, por otro lado, las inteligencias múltiples. Entiendo que todo el mundo, entiendo y esto, o sea, perdón, no lo doy por hecho, ¿todo el mundo conoce las inteligencias múltiples de Gartner? Sí. Sí. Vale. Las inteligencias múltiples de Gartner nos dirían que todos los alumnos somos inteligentes, todas las personas somos inteligentes, que hay diferentes inteligencias y cada persona, ¿no?, destacaría en alguna, en la que más haya trabajado, en la que más haya desarrollado. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer en mis paisajes? Pues lo que voy a hacer es crear actividades que respondan a esas inteligencias, ¿vale? Si yo soy la tutora y mi especialidad es lengua, pues lo más común es que haga actividades de síntesis, ¿no?, de hacer resúmenes o de completar frases. Es decir, trabajando mucho la inteligencia lingüística, ¿verdad? Pero sabemos y conocemos que hay otras muchas formas de acercarnos, por ejemplo, a la lengua, ¿verdad? Yo tengo un proyecto, por ejemplo, con la profe de lengua para hablar de todas las figuras retóricas mediante canciones, ¿no? Entonces, los niños, mediante diferentes canciones, pues van analizando las letras y van diciendo, pues esto es una metáfora, pues esto es una antítesis, ¿no? Entonces, estamos trabajando la lengua, pero desde la inteligencia o desde también la parte de música. Entonces, haciendo actividades que respondan a diferentes inteligencias, lo que voy a hacer es intentar llegar a un número de alumnos más elevado, ¿no? Y así el niño que se le da muy mal las matemáticas puede encontrar el camino hacia la comprensión desde diferentes formas y estas actividades de inteligencias múltiples las voy a combinar con los niveles de la taxonomía de Bloom. Benjamin Bloom lo que dice es que hay diferentes niveles de comprensión, ¿no? No es lo mismo no comprendes igual una cosa que memorizas, que no comprendes igual una cosa con la que eres capaz de crear algo, ¿verdad? O sea, si a mí me das un texto y yo lo memorizo y lo escribo, pues no estoy trabajando tanto el pensamiento como si llego al último nivel de la taxonomía, que sería el de crear, ¿vale? Entonces, estos paisajes tienen una programación exactamente, o sea, conllevan una programación exactamente igual a la que estamos acostumbrados a hacer. Todo esto está programado, todo esto está justificado con la ley, ¿vale? ¿Qué tiene de especial? Pues que va a haber diferentes itinerarios, diferentes formas de llegar a nuestro objetivo final. Nuestro objetivo final como profe va a ser que mi niño comprenda esta cosa. Pero este niño va a tener libertad para poder elegir un tipo de actividades u otras. No sé si me estoy explicando. Yo creo que ahora cuando veamos los ejemplos os voy a clarificar algunas cosas, ¿vale? Yo os voy a pasar este enlace y por aquí os he dejado información, ¿vale? Hay una página de escuelas católicas en este caso, porque Alfredo empezó trabajando, o sea, trabaja con ellos, ¿vale? Y entonces en esta página aparece una sección que es la que me interesaría o la que más os llamaría la atención seguramente, que son profes que han aplicado los paisajes al aula. Y entonces pues hay de primaria, ¿veis? Este de NutriApps os lo he puesto ahora, lo comentaremos. Hay de religión, hay de diferentes materias. Entonces todo esto, este por ejemplo de Mario es para segundo de primaria, que es el descubrimiento de los gnomos. Entonces aquí pincháis en la práctica que nos interese y podría visitar el paisaje, incluso lo podríais usar vosotros, ¿vale? No sé si este te pide, vale, pues este te pide contraseña, no lo sabía. Vale, entonces yo lo que voy a hacer es enseñaros mis paisajes. Enseñaros mis paisajes para que tengáis una idea de cómo es como yo lo hago y cómo lo llevamos a cabo. Entonces este paisaje, lo bueno que tiene también es que yo lo puedo adaptar. Mi contenido lo puedo adaptar como para sexto de educación primaria, como para mis alumnos de cuarto de la ESO, ¿vale? Entonces, en primer lugar lo que yo veo es un marco interactivo, ¿veis? Entonces si yo mando a un alumno esta imagen con la que yo pueda interactuar, pues ya de primeras es atractivo, ¿no? Porque es algo que no es una ficha, que no es una página de un libro. Entonces es como, ¡ala, madre mía! Y encima hay cosas que se mueven, ¿lo ves? Entonces, ¿cómo haríamos un paisaje? Pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los contenidos que quiero dar. Igual que si voy a hacer una programación de una unidad didáctica. Yo selecciono mis contenidos. Y luego lo que voy a hacer es programar y crear mis actividades. Entonces, las actividades en un paisaje van a ser, por un lado, va a haber actividades obligatorias. Que son las actividades que quiero mis alumnos hagan sí o sí. O sea, vamos a hacer un gran número de actividades, pero va a haber unas que tienen que estar hechas sí o sí. Porque va a ser, pues, el objetivo o lo más clave que yo quiero que comprenda, ¿vale? Va a haber actividades optativas. Y aquí es donde empieza eso de lo que estábamos hablando de la selección de itinerarios. Las optativas no quiere decir que tú eliges si la haces o no, no. Las optativas es que yo te voy a plantear varias formas de llegar a un mismo objetivo final, ¿vale? Entonces, para que lo veáis, por ejemplo, mirad, en este paisaje la narrativa es de los 40 Music Awards, que son unos premios que da los 40 principales. Claro, no recuerdo que yo era de música. Entonces, lo primero que tengo es un vídeo donde les explico que ahora van a ser reporteros de radio y que van a ir a la gala de los 40 Music Awards. Y que van a tener que descubrir un montón de cosas para ver quién es al final el elegido, el reportero del año. ¿Vale? Entonces, ahí ya estábamos en una dinámica donde tenemos esta interfaz. Entonces, yo aquí, el Geniali, que ya lo visteis con Bea, pues puedo introducir vídeos, puedo introducir archivos, puedo introducir una fotocopia de un libro que me interesa mucho y quiero que esté. O sea, puedo meter muchas cosas. Y se me queda todo recogido en esta misma pantalla. No sé si hay alguien que me quiera hablar. No sé si hay alguien que me quiera hablar. Guillermo, ¿puedes hablar? No, perdona, esto está marcado de antes. Perdona. Ah, vale. Estoy oyendo como un golpe. Como no puedo ir mirando. Vale, vale. Vale, vale. Perdona. Ah, vale. Por aquí me habéis ido contestando, ¿no? Y yo voy a lo mío aquí. Es un poco raro porque estoy hablando así sola. Pero vale. Lo dicho, ¿vale? Si alguien me quiere interrumpir, porfa, que directamente hable. ¿Vale? Y así yo me entero. Entonces, mis actividades están explicadas en todos los instrumentos. En este caso, digo instrumentos como si digo partes del cuerpo, como si digo alimentos, cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, como veis, mirad, yo tengo las optativas. Tengo las obligatorias y tengo las voluntarias, que no os diré lo que es. Entonces, mirad, las voluntarias, por ejemplo, esta quiero que la hagan sí o sí. ¿Vale? Entonces, redacta con tus palabras un resumen. Pues, redacta con tus palabras un resumen y yo te pongo aquí. Fijaos. Tiempo estimado que te va a llevar a hacer esto. Pues, como ya esta actividad es de las últimas, pues, te va a llevar, cálculo, que de lo que has aprendido, pues, hacer un resumen te va a llevar aproximadamente 15 minutos. Si eres más pequeño, pues, te lleva más. Si eres más mayor y más vago, pues, te lleva menos. Esto es así, ¿vale? Esto es una estimación. Cuando nosotros presentamos una actividad, también tenemos nuestra temporalización. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, esa es obligatoria y esa la tenía que hacer todo el mundo. Todo el mundo. Porque era como una de las finales y todo el mundo quería que hiciese esta. Fijaros, por ejemplo, esta, ¿dónde está? A ver, un segundillo. Esta optativa que tenía yo aquí. ¿Vale? La optativa, como hemos dicho, no es que tú elijas si quieres hacerla o no. Es que tú eliges cuál de las dos haces. Mi objetivo como profe va a ser llegar a que tú comprendas algo. Fijaos, este paisaje, como os he dicho, estaba para sexo de primaria. Entonces, por un lado, ¿cuál es mi objetivo como profe? Que escuchen diferentes canciones que pertenezcan al romanticismo, en la etapa del romanticismo. Entonces, ¿cómo pueden hacer ellos esto? Pues, por un lado, pueden hacer un medley musical con un programa que nosotros conocemos, que lo que hacemos es mezclar canciones. ¿Ves? Por un lado, pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque haciendo ese medley musical, ellos van a buscar estas canciones, las van a descargar y luego van a hacer la mezcla. Pero, si no te gusta tanto esa edición musical, también puedes hacer un póster, ¿vale? Donde haya ejemplos musicales recopilando las principales obras, ¿vale? Y nombrando a los compositores más importantes. Entonces, el tiempo que te va a llevar hacer una u otra, sabéis que siempre aproximadamente, van a ser unos 40 minutillos, ¿vale? Entonces, tú eliges cuál de estas dos haces. Al que se le dé mejor el diseño y quiera más poner fotos, imágenes y tal, pues hará el póster. Al que se le dé mejor la edición y le apetezca, pues hará el medley. Yo, como profe, estoy consiguiendo lo que quiero, que es que ellos tengan diferentes conocimientos de las canciones. Pero ellos, autónomamente, eligen cuál de las actividades quieren hacer. Yo, en este caso, he hecho actividad A y B para crear esos itinerarios. Pero, obviamente, tú aquí, persiguiendo el mismo objetivo final, puedes ofrecer diferentes alternativas. Lo que habríamos dicho, atendiendo a diferentes inteligencias y atendiendo también a diferentes niveles de la taxonomía de Bloom. ¿Me explico con esto? Hay actividades obligatorias que todo el mundo hace, hay actividades optativas, ¿vale? Y luego también tendríamos actividades voluntarias, ¿vale? Que estas serían, pues, las actividades de ampliación o de refuerzo. En plan, si un niño va más rápido que el resto, porque a lo mejor lo que a un niño le lleva 50 minutos, a otro le lleva 35, pues va a tener también sus actividades voluntarias que le van a servir, pues, para subir nota, para ampliar contenido, para reforzar contenido, ¿vale? Entonces, esos tres tipos de actividades obligatorias, optativas y voluntarias. Y todo eso lo voy a recoger en un mismo panel. Pero es que, además, en ese panel voy a poder ofrecerles también a mis alumnos los recursos de dónde tienen que ir a buscar, dónde pueden ver una peli relacionada con el tema, dónde pueden leer un artículo que esté relacionado. No sé si me estoy explicando, porque si nunca los habéis visto, a lo mejor no me estoy explicando bien. Bien. Entonces, este es otro ejemplo, ¿vale? En este estábamos, esto es música para salvar el mundo, y en este lo que estábamos hablando es de músicas del mundo, ¿no? En sexto de primaria hay un contenido que son etnomusicología, que son músicas de diferentes partes del mundo. Y entonces yo aquí lo que les dije es que había una invasión zombi, que nos iban a invadir el colegio, y entonces que teníamos que un poco neutralizar a los superzombis. En cada continente hay un superzombi, como veis, y cada continente no es más que actividades que hay que superar. Entonces, a los zombis solo se les podía neutralizar si conocías la música más importante del país, del país donde estábamos, del continente donde estábamos. Entonces, en cada actividad, pues tienen un objetivo que hacer, ¿veis? Esta es obligada, aquí tienen que hacer una cosa, y con cada superzombi que neutralizaban, y aquí vendría la gamificación, conseguirían su insignia. En este caso, cuando neutralizaban a este superzombi, recuperaban todas las especies del planeta que habíamos perdido. En este caso, recuperaban el derecho a la educación, en este caso, recuperaban toda la comida, ¿veis? Entonces, ellos hacen la tarea y entonces consiguen la insignia. Y así, pues estamos aprendiendo siempre de una forma bastante más atractiva, y ellos se meten en la dinámica, y bueno, ya sabéis, si usáis ClassDojo, o el sistema de puntos, o alguna cosa así, que sabéis que los niños es como que son muy competitivos, ¿no? Entonces, es como que siempre quieren ir haciendo más, haciendo más. En este caso, yo tendría las optativas, serían estos cuchillos de aquí, y por ejemplo, las estrellas serían las voluntarias de las que hemos hablado. Entonces, en resumen, tenemos un panel interactivo donde está temporalizado, donde están todos los objetivos y contenidos que yo necesito que los alumnos aprendan o hagan el seguimiento. Encima le pongo un marco que conlleva toda la gamificación y que es bastante más atractivo. Y se pueden respetar los ritmos, ¿vale? Es muy importante, yo en clase lo hacía así, y entonces yo en clase tenía a un grupo de niños, porque, claro, hay actividades que son individuales, pero hay otras actividades que van a ser por parejas, o en grupos de tres, o en grupos de cuatro, o como vosotros queráis contemplarlo, ¿vale? Entonces, en el mismo aula, en el mismo espacio, van a estar pasando cosas diferentes. Lo que pasa es que los paisajes son mucho más autónomos para ellos. El profe va a estar dando vueltas por el aula y va a estar visualizando y viendo cómo van los diferentes ritmos, porque ya os digo que aquí no vamos todos a la vez. Entonces, yo en los paisajes que ya tenía hecho, he encontrado un gran aliado para esta etapa digital en la que nos hemos visto involucrados. Para mí, personalmente, no ha supuesto mucha diferencia porque se va abusando, pero es cierto que aún más en esta etapa me han servido los paisajes, ¿vale? Los quería enseñar también, pues, una programación, ¿no? Como os he dicho que esto estaba perfectamente programado, igual que puede estar cualquier unidad didáctica que hagamos. Entonces, pues, como veis aquí, yo tengo la descripción de la actividad, cómo sería la actividad y en qué consiste. Tengo qué inteligencia trabajaría y con qué nivel de la taxonomía se cruzaría, qué recursos voy a necesitar, qué estándares y competencias trabajo, cuánto tiempo aproximado, ¿vale? Entonces, que, o sea, que quiero decir que hay gente que lo ve y no ve el trasfondo. O sea, esto es una programación igual, esto lo puedes defender igual ante un inspector que lleva trabajo detrás y que está pensado precisamente para llegar al mayor número de niños posible y para poder respetar los diferentes ritmos de nuestro alumnado también, ¿vale? ¿Qué me decís? ¿Cómo lo vemos? Este es un ejemplo que os he cogido, ¿vale? Porque no fuesen solo de música, de mis compañeros de Nazaret o Porto de aquí, de Madrid, hicieron un paisaje que se llama NutriApps, ¿vale? Que están Javi, Alex, todos estos. Entonces, fijaos, porque a lo mejor hay gente que dice, ¿cómo evalúo esto, no? Pues aquí estaría la rúbrica de evaluación. ¿Esto cómo lo evalúas? Pues viendo todas las evidencias de aprendizaje. Si yo le pido a un niño que haga un resumen, pues me lo tiene que enviar. Si yo le pido a un niño que haga un póster, pues me lo tiene que enviar. Hay profes que directamente piden el envío de las tareas y hay otros profes que yo directamente lo que les pido es el enlace a su blog. Entonces, en el blog, los niños, claro, entiendo que esto sería más para quinto y sexto. A lo mejor en cuarto también se puede hacer, ¿vale? Entiendo que a lo mejor a los niños de primero, de primaria y de segundo, pues no tienen blog. Pero entonces, sí que podrían trabajar en ese panel, en esa pantalla, e ir haciendo las actividades y a lo mejor, pues, subirlas a ClassDojo, subirlas a Classroom, a la plataforma que vosotros tengáis, ¿vale? Entonces, este era el paisaje de ellos. Yo os he enseñado los míos. Los míos son así, ¿vale? Pero luego cada paisaje, pues, tiene lo suyo, ¿vale? ¿Veis? En este caso, cada muñeco sería un tipo de actividad. Yo lo he concretado mucho más. ¿Por qué? Porque a mí, en quinto y sexto, puedo fomentar esa autonomía de los chavales, porque ellos ya dicen, ah, pues, con esta voy a tardar una hora. Pues, entonces, empiezo con esta, ¿o no? Si es para grupos de más jóvenes, de más pequeños, pues, mirad, aquí directamente pone. Elige si quieres hacer una fotografía o un visual thinking. Analógico. Analógico es a mano, claro. Entonces, aquí elige si quieres hacer un videojuego o diseñar en 3D con TinkerCard. Entiendo que cada cole tiene sus medios y tiene unas cosas diferentes, ¿veis? Pero quiero decir que hay ejemplos de esto. Y luego también, pues, ahora estamos en toda la digitalización. Pero yo tengo compañeros, mi amigo Josete, que da clase en infantil, por ejemplo, lo que hace es esto, pero en analógico. Entonces, pone un papel continuo gigante en toda la pared y va introduciendo, pues, bolsillos, hojas clasificadas donde están las tareas o los que tienen que hacer. Y también se puede hacer así, ¿vale? Entonces, no sé, yo quería compartir con vosotros la herramienta de los paisajes, porque de verdad que para mí ha sido algo fundamental. Para mí ha sido algo fundamental. Entonces, no sé qué os parece. Seguro que tenéis un montón de dudas, porque si es algo que nunca habíais escuchado, entonces me gustaría ahora que me preguntaseis cosas, inquietudes o dudas que os surjan para poder comentar y clarificar lo que necesitéis. Para ver si lo veis viable, para ver si sí, pero no. Para ver si hay algo que no hayáis entendido. ¿Alguna cosa? Guillermo, dime. Hola, sí, una dudilla. Eso lo puedes plantear por ese aprendizaje. Tanto una tarea, digamos, que se haga rápido o no tarde, como una secuenciación que te dure, que el chiquito lo haga durante una semana y media o el tiempo que sea, ¿no? Claro, tú eso lo puedes planificar para lo que quieras. Yo lo que hago, como ya, te vas a currar una narrativa, te vas a currar una gamificación de insignias o de cualquier cosa así, que pueden ser insignias o pueden ser puntos. Fijaros que yo, por ejemplo, cuando estaba en clase, directamente pegaba gómez, ¿vale? Entonces, cuando un niño venía con su cuaderno y me enseñaba una actividad, le pegaba un gómez. Pero bueno, los gómez eran, como os digo, como si hubiesen ganado el Roland Garros la copa de oro. O sea, cada vez que algún niño era un gómez, yo os tengo que decir que genera una emoción en el aula y un clima no apto para cardíacos, ¿vale? O sea, con los paisajes los niños no están sentados cada uno en su silla y en silencio, ¿vale? Con los paisajes hay gente de pie, hay gente en grupos. Imaginaros, si yo en música, pues de repente tengo a unos en una esquina bailando, a otros en otra esquina tocando, a otros sentados escribiendo. Pero tenemos también que ser conscientes un poco de ese cambio de realidad y de ese cambio de paradigma que nos puede llevar. Pero realmente ves que funciona con ellos. Ves que funciona porque ellos te piden... O sea, al final, todos los chavales te hacen todas las actividades. Todas. Si tú pones voluntarias, las hacen. Porque están en la dinámica... ¿Eh? Sí, sí, hablar. María Ángeles, dime. Ana, yo tengo una duda. Cuando tú trabajas con el alumnado, ¿todos tienen ordenador? Mira, en mi cole pasa una cosa bastante especial, María Ángeles. Y es que apostamos hace tres años por el modelo one to one de Classroom, de Google Chrome. No sé si conocéis los dispositivos de Chrome. Entonces, los niños en quinto de primaria se compran un Chrome que ya llevan hasta cuarto de la ESO. En mi caso particular, todos tienen dispositivo. Pero esto me lleva pasando desde hace dos años. Y yo llevo en el cole cinco años. Yo empecé con los paisajes hace cuatro y a implantarlos bien hace tres. Y cuando los empecé implantando bien hace tres, no todos tenían dispositivo, ¿vale? Así que teníamos un aula móvil de iPad, que teníamos seis iPad, ocho iPad. Entonces, esto también lo que te permite es el aprendizaje cooperativo. Que tú plantees muchas actividades de grupo. Júntate con cuatro personas para hacer esto. O entre... Por parejas me tenéis que hacerlo otro, ¿vale? Entonces, esto obviamente es adaptable a los medios que tengáis. Por eso os he nombrado también que el paisaje analógico también existe. Pero en la casuística que tenemos ahora, pues lo ideal. Y lo que pasa es que cada alumno tenga su dispositivo. A mí me ha pasado al contrario. Yo lo tenía diseñado para hacerlo en clase. Por ejemplo, este que os he enseñado en los reporteros, yo lo tenía diseñado para hacerlo en clase. Entonces, la mayoría de mis actividades eran cooperativas. ¿Qué ha pasado? Pues que he tenido que hacer una duplicación del paisaje y adaptarlo mucho para que las que eran cooperativas, algunas fuesen individuales, ¿vale? Yo lo he tenido que hacer al revés. Pero en cuanto a los dispositivos, lo ideal, por supuesto, es que cada alumno tenga su dispositivo. Pero luego es cierto también que no se están utilizando los dispositivos todo el rato. Porque a lo mejor el dispositivo te sirve para leer el enunciado de la tarea. Pero si de repente tu tarea es hacer una figura de acrospor en el patio, pues ahí ya no vas a usar el dispositivo. No sé si me explico. O sea, eso sería, vale, para estructurar. Vale, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Y yo, muy importante, cuando empezamos un paisaje, lo que les pido a ellos es el itinerario. El itinerario. ¿Por qué? Porque así ellos tienen que leer todas las actividades, ¿no? A ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿y qué voy a tener que hacer aquí? Pues, ¿cuál elijo? ¿Elijo esta o elijo esta? Y es una forma también de obligarles, lo primero, a que lean todas las actividades y que planifiquen un poco todo lo que van a tener que hacer. Y lo segundo, hacerles ya, acotarles, ¿no? A decirles, bueno, pues tenemos, Guillermo, yo en mi caso, por ejemplo, cada paisaje estoy de tres semanas. Bueno, educación física y música, sabéis que tenemos poca carga adictiva. Entonces, como mínimo, siempre estoy tres semanas. Tres semanas me implicaría seis sesiones. Y he llegado a estar hasta un mes y medio, ¿vale? Entonces, ese es el contenido que vosotros le queréis meter. Entiendo, por ejemplo, que para un tutor, pues, a lo mejor le dura menos, ¿vale? Porque tiene más sesiones. Pero eso es totalmente adaptable a vosotros, totalmente como lo queráis hacer. Y yo, de verdad, que es que os animaría, os animaría a empezarlo porque realmente es una de las cosas que he probado en el aula que me funcionan y que los niños se motivan y que está detrás de toda esa narrativa que al final para nosotros, pues, es una historieta, pero los niños es que están dentro de la narrativa, ¿no? Y, ah, pues yo ya tengo el gómez verde. Y se crea una competencia sana en el aula, ¿no? En plan de, ¿cuántos gómez tienes tú? Pues, hay a veces que también les he hecho una ficha, por ejemplo, la ficha del investigador y le pongo todas las actividades, actividad 1, actividad 2, actividad 3. Y conforme las van haciendo, yo les voy pegando un gomet en su ficha del investigador, una estrella o le hago un tipo, cualquier cosa, ¿vale? Pero para ellos esa ficha es, madre mía, o sea, ¿cómo os puedo decir? Es el no va más, de verdad que sí. Es que lo que yo veo, Ana, para tanto, que me parece genial, ¿no? Los proyectos y el aprendizaje cooperativo, pero lo principal que debemos de tener es la tecnología, tener ordenadores que por lo menos puedan compartir de dos en dos como mínimo. ¿Qué mínimo que eso? Digo yo, ¿no? Sí. Si digitalizamos el paisaje, que es lo ideal, sí, ¿vale? Pero como os he dicho, la misma estrategia se podría hacer en el aula sin los ordenadores, ¿vale? No sé si visualizáis, igual que yo os he compartido en mi pantalla y en cada parte hay un icono, y al pasar por el icono te explica lo que tienes que hacer, pues si visualizáis un papel continuo, con, pues igual que yo he puesto los zombies, pues a lo mejor personajes de circo, por ejemplo, ¿no? Y entonces pones una ficha con un payaso, otra ficha con un trapecista. Y lo que hace mi compi, José, que es de infantil, ya os digo, es poner en ese propio papel continuo como dosieres, ¿no? Como bolsillos, le hace en el papel continuo, pega un apartado y ahí pone sobres. Y en los sobres estarían las actividades que tendrían que hacer. Entonces, yo te lo presento en digital porque ahora con este estado de COVID estamos trabajando en digital, pero que también lo puedes adaptar a tu clase si no tienes la tecnología. Obviamente, lo digital está vivo. Estoy hablando con María. ¿Es? Sí, sí, te escucho. Obviamente, lo digital está vivo. Entonces, de repente conoces una nueva herramienta o se te ocurre una superactividad, lo puedes mover en ese momento, lo puedes insertar. O yo, por ejemplo, este paisaje de los 40 principales lo tenía hecho antes del COVID, lo había hecho con cuarto de la ESO. Entonces, lo he duplicado y he adaptado todas las actividades a sexto de primaria, cambiando la dificultad. Entonces, yo tengo vida y te puedo mover en cualquier momento. ¿Me explico? ¿Tienes alguna actividad nominativa, por decirlo así, para niños con NEAR? No. Yo tengo itinerarios. Entonces, cada... Dime, dime. Que de repente se me ha venido a mi mente pues los alumnos que no siguen el ritmo y que tienen adaptaciones curriculares significativas o... Entonces, me he planteado si estamos haciendo alguna actividad, ¿tengo que crearle un itinerario diferente para esos niños o actividades nominativas? ¿Tienes alguna actividad nominativa? ¿Hola? ¿Se han grabado dos personas a lo mejor hablando? No sé. ¿Me escucháis a mí? Sí. Vale, María Ángeles. Sí, lo escuchamos. Una cosa interesante de los paisajes es que tú puedes generar ese itinerario específico y concreto si quieres para una persona. ¿No? Porque tú puedes diversificarlo por colores o diversificarlo por iconos. Entonces, o simplemente en esas actividades que van a ser optativas tú puedes poner una actividad un poco más fácil y una actividad un poco más compleja. ¿Vale? Entonces, los niños, todos sabemos que cada niño tiene un ritmo de aprendizaje diferente y entonces, los niños cuando lo vean van a saber o van a sentirse más cómodos o en una o en otra. Entonces, tengo... Yo tengo actividades que es una y aunque lo interesante es ofrecer diferentes caminos porque cada niño se va a ir por un camino. Y también lo bueno de los paisajes es que al ser muchas cosas cooperativas, cuando un niño tiene que hacer un trabajo con otro, pues entre ellos ya se empiezan a ayudar porque al final es una actividad que tienen que responder todos. ¿Vale? Entonces, los paisajes te permiten, imagínate que tienes un disléxico en clase o puedes incluso hacerle... Le dices, pues, si vas por la ruta verde vas a encontrar actividades más adecuadas o con las que te vas a sentir más cómodo y si no, directamente dejar que ellos sean quien valoren en ese itinerario inicial que os había planteado que valoren las actividades y que puedan realizarlas. ¿Vale? Muchas gracias, Ana. Nada, ya ves. Elena, ¿querías decir algo? No. Vale. Bueno, pues, entonces, continuamos, ¿vale? Quería empezar e invertir tiempo en los paisajes porque realmente creo que para este confinamiento pueden ser una... Bueno, es mi herramienta estrella, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí os había... os planteaba un poquito aterrizar, aterrizar cómo podría ser ese paisaje. Mirad, Guillermo ya antes me ha preguntado por la temporalización y imagino que es porque ya tenía algo en la cabeza. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos que preguntarnos? ¿A qué curso va dirigido? Los objetivos y contenidos que vamos a tener y luego la narrativa, ¿no? La narrativa parece lo más lo más prescindible, pero al final es lo que más engancha a los chavales. Entonces, dependiendo del curso en el que nos encontremos podremos elegir una narrativa u otra, ¿vale? A mí los chicos me han pedido hacer una de Minecraft, por ejemplo, según el curso, pues, sus gustos. Al final, para nosotros es un disfraz de contenidos esta narrativa, ¿vale? Seleccionar los itinerarios, cómo van a ser mis actividades, cómo voy a mezclar y a combinar esos elementos, mirad, os voy a enseñar, no os estoy enseñando mi pantalla, ¿no? No, no os estoy enseñando mi pantalla y nadie me lo dice. Ah, vale, esta me la guardo, ¿eh? Esto es por la media hora que os he tenido sin enseñaros nada. Vale, perdón, mirad, os voy a enseñar la plantilla inicial, la plantilla inicial de... Vale, esto es lo que os estaba enseñando, ¿vale? A la hora de programar pues tendríamos todas estas cosas, ¿vale? Que tendríamos que tener en cuenta para hacerlo y luego hay muchos profes que lo que hacen es empezar con esta matriz que se llama la matriz de diseño de los paisajes y entonces, fijaos, se pone en una columna la taxonomía de Bloom, ¿lo veis? Y en otra columna y en el otro eje, perdón, se ponen las inteligencias. Entonces, dices, venga, pues me voy a inventar una actividad que sea lingüística y que lleve la analizar, ¿no? Pues, por ejemplo, se nos puede ocurrir un compara y contrasta, ¿no? El diagrama, el compara y contrasta de alguna cosa. Pues ahí estaríamos en esta casilla, ¿veis? Entonces, lo que hacen muchos profes para diseñar estos países es hacer una diagonal. ¿Por qué? Porque si tú creas una actividad de cada diagonal, te estás asegurando que vas a tocar todos los niveles de taxonomía y todas las inteligencias. ¿Vale? Entonces, hay muchos profes que empiezan a... Ana, perdona, perdona, que me he perdido un poquillo. Tú estabas con la narrativa y no sé por qué estás... ¿Tú no estás explicando lo de la narrativa? Sí, la narrativa... ¿Por qué has metido Bloom Profes? No lo he seguido. No sé por qué. Perdón. Perdona, gracias. Cada paisaje está detrás de una narrativa y la narrativa pues es lo que hemos dicho, ¿no? Lo de los zombies, lo de los reporteros de radio, lo que tú quieras. Esa es tu narrativa, la interfaz que va a estar detrás. ¿Vale? Pero esa narrativa es solamente un disfraz de toda nuestra programación, de todas las actividades que yo voy a hacer y de todas las actividades que yo voy a crear. ¿Vale? Entonces, lo que os he enseñado como sugerencia, porque hay algunos profes que lo usan a la hora de programar, es esta matriz. Esta matriz, entonces, algunos profes, madre mía, tengo tantas pestañas que ya no sé lo que abro, algunos profes empiezan a programar con esta matriz y aquí es donde estarían nuestros tipos de actividades. que luego van a estar disfrazados detrás de esa narrativa que puede ser la que más os apetezca o la que más se adecue a las edades que tenéis, de una princesa encantada, los coreanos estos del K-pop que ahora están así y cosas así. ¿Vale? No sé si ahora me he explicado. Vale, muchas gracias, perfectamente, guapa. Nada, de todas formas, Paqui, yo puedo dar mi correo electrónico para cualquier cosa como os voy a pasar la presentación y de verdad deciros que entiendo que haya dudas porque se trata de eso, ¿no? Y más, si hay una cosa que yo no he hecho, de hecho, yo cada vez que hago un paisaje y lo llevo al aula, mejoro cosas, mejoro cosas y digo, pues esto así funcionaría mejor, pues esto lo voy a cambiar para la próxima. ¿Vale? Lo que quería era compartirlo porque no sé cuál es vuestra opinión, todavía a lo mejor no tenéis opinión porque no lo habéis llevado al aula, pero realmente que cuando a mí Paqui me dijo lo de herramientas digitales, estuvimos hablando que hay mogollón de tutoriales que te enseñan cómo van todas las herramientas y demás, me ha parecido muy, me ha parecido importante empezar con los paisajes como una herramienta metodológica en sí que engloba tantas cosas. ¿Vale? Entonces, nada, pues os dejaría la presentación, a ver por dónde voy, por aquí, ¿vale? Y entonces ahora ya, si no hay duda, si no hay dudas, cambiaríamos al bloque 2, ¿vale? Este es el bloque más largo que íbamos a tener. Yo sí tengo una duda. No se te ve la pantalla que está, no la estás compartiendo. ¿Ana no está compartiendo su pantalla? No. No, solo te vemos a ti. Ah, vale. No me ves a mí ahora. Vale. A ver un segundo. Ana, yo sí tengo una duda. Vale, dime. No sé si la vas a resolver después o no. Es sobre, las actividades están colgadas en el paisaje de aprendizaje, pero ¿cómo hace la devolución de los alumnos a ti? De esas actividades. Eso es lo que había explicado antes. Yo normalmente, lo que los chicos hacen es un porfolio. No sé si habéis trabajado con porfolio alguna vez. ¿Alguien ha trabajado con porfolios? A ver. Sí, pero analógico, vaya. Vale. Entonces, en clase pueden ser analógicos, ¿vale? Porque a ti puede ir el niño con tu porfolio, con su fichero, y entonces tú ves lo que ha hecho y en ese momento pues le dices, vale, está bien, puedes continuar porque eso también es una pauta. Si el niño no viene y yo le doy como el permiso para continuar, no puede cambiar de actividad, ¿vale? Entonces, en ese momento yo voy corrigiendo. A mí el niño me viene o el grupo me viene y me dice, hemos hecho esto o de repente yo a lo mejor les pido una danza y entonces el grupo me llama y yo tengo que ir a ver la danza que han creado, que se han inventado o que han visto y han aprendido. Y en ese momento les pongo el gómez o les doy la aprobación y les digo, vale, podéis seguir, ¿vale? Y si no, lo que podríamos, que es lo que hemos comentado ahora en digital, lo que podemos hacer es que cuando ellos hagan una actividad que te la manden. No sé si estáis trabajando con Classroom o por ClassDojo o por correo electrónico o por WhatsApp, como habéis nombrado, no lo sé. Entonces, el objetivo sería que cuando el niño haga las actividades a ti te las mande. Si es un poster, te la manda. Si es una redacción, te la manda. Si es que ha tenido que hacer un vídeo haciendo un baile, pues te lo manda. Ese sería el proceso actual, ¿vale? Si, yo lo que quiero saber es cómo te lo mandan a ti. A mí me lo mandan en porfolio, en porfolio digital, ¿vale? Vale. Entonces, te puedo enseñar, gracias, te puedo enseñar algún porfolio digital, ¿vale? Para que lo veas. A ver, aquí. Me voy a los paisajes. Esto es un post que tengo en mi blog. Entonces, por ejemplo, no se ve tu pantalla. Ay, perdón. Ir avisándome, porfa, porque es que se me va la... Ya no sé cuándo os enseño y cuándo no. Entonces, ¿veis? Aquí tengo, pues, yo lo primero que les pido es un esquema, ¿no? De alguna cosa. Esto es una actividad que han hecho. Y entonces, directamente, me ponen la foto. ¿Lo veis? Me ponen la foto y aquí me van contando todo lo que han ido haciendo. Mirad, aquí tenían que hacer, les pedía un tríptico de... Como si fuesen una agencia de viajes que me tenían que explicar cosas del romanticismo. Entonces, ellos han recortado fotos, ¿veis? Han hecho algunos esquemas y entonces me lo van mandando. Han hecho algunos posters y me lo van mandando y cuando ya lo tienen todo, pues, yo lo recojo aquí y veo, tienen recogidas todas las actividades. ¿Vale? Que puede ser un blog si ya lo tienen hecho o de repente pueden ser un documento de Drive que a ti te compartan. Entonces, aquí pueden ir insertando las fotos o lo que hayan hecho o si tienen un vídeo, pues, pueden subir el enlace. ¿Vale? Yo lo recojo de esta forma y entonces ellos saben que cada actividad tiene un peso y lo evalúo de esa manera. ¿Vale? que sea más atractivo, ¿no? En plan, pues, lo que decía Mons en el vídeo, un viaje al fondo del mar o una, o yo qué sé, o una conquista de reinos medievales. Eso es como una vez que ya, yo ya tengo toda mi programación. Yo parto de la programación. Yo sé que la narrativa, a lo mejor, si no estás muy acostumbrado, yo es que estoy loca como una cabra y siempre estoy pensando cosas así muy raras para un poco motivar de esa forma. Entonces, la narrativa al final, pedagógicamente es lo de menos, pedagógicamente es lo de menos porque lo importante es todo el trasfondo y todo el pensamiento y la programación que hay detrás, pero la narrativa es lo que a ellos les va a enganchar. ¿Vale? Entonces, tú te puedes, cualquier narrativa es buena. Yo te he puesto el ejemplo de los zombies que había que neutralizar y el de los reporteros de radio, pero a ti, cualquiera que los inventéis es buena. No hay ni buenas ni malas. Simplemente es saber que de repente en tu clase están súper flipados con el Minecraft y entonces cojo las figuras del Minecraft y las pongo en mi paisaje. O están muy flipados con los unicornios porque de repente hay un unicornio y hay que salvar a un unicornio. ¿Vale? Eso sería, la narrativa es eso. Es el hilo conductor que envuelve un poco toda la historia del paisaje. ¿Vale? Gracias. Nada. Bien, pues entonces continuamos y os voy a poner las herramientas para presentar contenido. Vale, a partir de ahora es todo más ligero y ahora sí que van a ser pues herramientas como tal eficaces. Esto que hemos visto me he detenido más porque quería contaros lo que es una herramienta pedagógica, ¿no? Es algo mucho más serio, más riguroso, más metodológico y por esto empezar así contándolo tan detalladamente. ¿Vale? Entonces, ahora, no es lo mismo presentar o mandar una actividad en un momento escrita, que también está bien, que elegir otras formas de presentar que a lo mejor pues puedan ser más atractivas. Y entonces, tanto para vuestros niños como para vuestras formaciones, como para vuestra página, web, para lo que queráis, yo tenía, este es como mi top de presentaciones, ¿vale? Genial y es esta que estoy usando y que ya conocéis y quería compartir con vosotros la herramienta de Slides Go, ¿vale? Slides Go es una herramienta de Chrome que tiene plantillas por defecto. entonces, imaginaos, hay un montón, están clasificadas por diferentes tipos de negocios, educación, de médico, ¿vale? Y como veis, son bastante, bastante atractivas. Y solamente lo que tienes que hacer es seleccionar una de ellas, ¿vale? No se ve la pantalla, ¿podrías poner cómo entrar en esa página? Gracias. Sí, claro, lo voy a poner porque no estoy compartiendo mi pantalla, perdón, perdón de nuevo, ¿vale? Mirad, estamos en, hemos,